Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Luce tu huevos de pascua de chocolate con servilletas, es facilísimo, anímate y necesitas huevos de pascua de chocolate cantidad necesaria, servilletas de papel de colores o con diseño, caja de huevos de cartón o acrílico, papel de seda o crepe de colores o con diseño, cinta de agua y tijera, cartel Felices Pascuas opcional, un soporte sólido como piedras o gemas etcétera. ¡Empezamos! Para realizar ese proyecto lo que hice fue adquirir huevos de pascua, en esta ocasión todos mis huevos de pascua vienen con platina en color plateado. Existen ahora de diferentes colores, ustedes pueden elegir tanto el tamaño como los colores de sus huevos de pascua de chocolate y lo que vamos a hacer ahora es darle una nueva presentación para que luzcan en sus mesas en esta celebración. Lo que vamos a hacer es ustedes, la cantidad de huevos de pascua de chocolate, la cantidad que ustedes tengan en mente. Ahora, yo tengo estas servilletas de papel de color, también las hay con diseño, también ustedes la pueden elegir. Si ustedes seleccionan de un solo color, las pueden combinar con servilletas con diseño. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, por lo general hay dos tamaños de servilletas. He seleccionado tres colores de servilletas acorde con mi papel de seda de fondo que vendría a ser mi papurrí, que va a rellenar mi caja de huevos. Lo que vamos a hacer es abrirla, ya que viene doblada en cuatro. La abrimos de tal forma que se forme un rombo hacia la dirección donde uno está ubicado. Ya que tenemos esta ubicación, lo que vamos a hacer es ahora doblarla a la mitad, de tal manera que se forme un triángulo. Doblamos y ya tenemos aquí nuestro triángulo. Lo que vamos a hacer es esta punta, la vamos a llevar al centro, presionamos. Ahora nuevamente volvemos a doblar a la mitad. En este caso, si el huevo de pascua fuera más grande, solamente hasta este doblez, ustedes lo pueden seleccionar y ya pueden volverlo. En el caso que sea más pequeño, le pueden dar un doblez más hacia el centro. Y volvemos a doblar. Y lo que hacemos es ahora, ya lo que tenemos así, lo doblamos a la mitad. Y ya vamos viendo la forma de las orejitas de nuestro conejo. Y lo que vamos a hacer, abrimos, ya hemos marcado nuestro centro, vamos a colocar con mucho cuidado el huevo de pascua, ya que son figuras huecas de chocolate. Por lo general tienen un buen recuerdo al centro, ¿no? Algún juguete, algún otro chocolate también. Pero deben tener muchísimo cuidado a la hora de hacer esto. Aquí, ya ven, ya lo tiene el chocolate dentro de la servilleta. Y lo que vamos a hacer ahora es armar los listones. Yo lo que he empleado es cintas de agua, que son muy fáciles de conseguir y hay de diferentes colores. Por ello que les digo que este proyecto es sencillísimo y son cosas que ustedes pueden conseguir. Lo que vamos a hacer es esto. Lo ponen a la mesa. Tienen acá por lo menos cintas de 20 centímetros y de acuerdo al grosor de la cinta de agua que ustedes consigan, pueden cortar varias tiritas. A mí me salen hasta por lo menos unos 4 de este ancho. Y si las quiero más delgadas, hasta 6. Lo que vamos a hacer es ubicar su huevo al centro. Y lo que vamos a hacer es pasar por debajo nuestra cinta de agua. Y vamos a hacer un nudo. tratando de que el nudo se forme lo más cerca posible a lo que vendría a ser el huevo de pascua. Y presionamos. Suave. Hacemos un doble nudo. Y así es. Bueno, una orejita me quedó más corta que la otra, pero igual se ve bonito. Y ahora lo que vamos a hacer, lo tenemos ahí. Le voy a poner otro lacito, ya que quiero darle un poco más de volumen a mi listón. Voy a dar otro lacito del mismo tamaño y amarramos. Luego, ya que lo tenemos así, ustedes pueden, si quieren, doblarla o mantenerla. Las orejitas como salgan. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestra tijera, vamos a hacer rulos. Y así nos va a quedar finalmente nuestro bombón de chocolate vestido como conejito. Yo lo que tengo son estas cajas de huevo que hay en el mercado. Bueno, en este caso es de 12. Hay de 6 y hay de 4. Tanto de cartón como estas acrílicas. Ustedes eligen la que tengan en casa. Tengo este papel de seda que es de color. También los hay, perdón, con diseño. También hay de color. Ustedes lo que van a hacer es el popurrí. Acá tengo un pedazo. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes lo doblan a la mitad y nuevamente a la mitad. Nuevamente así, a la mitad. Hasta que les quede quede una tira delgada. Y para hacer popurrí lo siguiente. Dobla y luego seleccionan y con la tijera empiezan a picar el papel. Porque también este popurrí lo venden. Pero en caso no lo consiguen, ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer tanto con papel de seda o con papel crepe o cualquier otro tipo. Papel craft también si lo quieren hacer en color neutro. Algo rústico. Y esa es selección de cada uno. A la hora de cortar van a quedar así. Pero no se preocupen. Suavemente con la mano empiecen a estirar. Y empiezan a salir las tiritas. Y esto va a ser el relleno para sus cajas de huevo. Y sobre ellas van a colocar los chocolates. Lo que sí les recomiendo es que estas cajitas son muy livianas. Entonces, para su presentación, yo les recomiendo que ustedes pongan un soporte. Puede ser una piedrita, una gema, algo sólido. Con una o dos es suficiente. Todo va a depender del tamaño de su caja. En este caso yo he colocado dos porque tengo de 12. Colocado, aquí les muestro unas gemas en el fondo para que me soporte el peso tanto de mi caja como de mis piezas que voy a poner. Entonces, este popurrí que hemos cortado lo voy a ubicar dentro de mi caja. Y luego voy a colocar nuestro bombón que lo hemos decorado con servilleta. Lo coloco. Y aquí les muestro que he realizado otros con la servilleta amarilla que es mucho más grande y con la roja. Y en la parte de la tapa, si lo pueden ver bien, hice un cartel en cartulina que coloqué Felices Pascuas. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales, mándenos comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias.